que tal amigos de obligame perro bienvenidos un episodio más de la cueva del perro aquí tomando bebidas raras con mi amigo enrique en la cuevísima del perro donde es el templo el templo de probar chingaderas no vamos a probar una que ya llevo un montón de tiempo de mercado y que no habíamos que ir a probar me resistía está muy la verdad que compre esto cuando vas a un hotel con una chava en el hotelito echando bueno de la acción y te tomas un el sky el sky nación san francisco sabor apuntini apuntini no sabe más pues y no puedo ser ver si es hidrául con vodka pero sin color me imagino manzana verde no sé si se siente como que me está atacando aquí una mosquita web estas madres son las reinas de la practicidad las venden en el oxo las venden en el se ven ustedes pueden ver si en toda la vida de estado ahí me imagino un hotelito armados con un 6 de estas cosas no nunca 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 lo había visto servido en un vaso por lo general siempre parece radioactivo en general siempre te lo tomas de pico así de y no ves el color pero si tiene color de manzana verde huele a manzana verde huele a manzana verde tiene color de manzana verde huele huele muy chingón huele 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 como a perfumito no así como huele como desodorante de carro de la manzanita color verde muy carbonatado y un olor increíbles a manzana verde esto huele a cruda a vómito a mí sabes a qué me huele a sexo a una noche perdición yo voy a esta madre y me transportó a mis tiempos de prepo a mis tiempos de universidad huey cuando iban a la única alivar con mi novia de universidad y nos dábamos un encerrón en un hotel para esas madres si comamos de sky si comamos de estas madres huevamos 26 o más huev y como ya sabes ahí en el súper el sushi huev te armabas tu paquete de sushi sky es güey un súper a comprar comida para el hotel huev en el súper no digo yo compro en el hotel no es súper súper llegas güey y así te armas de tu kit güey eso lo hacía en el parida al cine inclusive alguna vez güey en frente al cine está un dominó compramos una dominó ya sabes así de la mochila llegamos a meter caguamas al perno al motel el enemigo de meter comida de las papas las palomitas de todos pero no la caguama de lo genial ve en la escuela de salir pinche calorazo y salíamos hay vemos que hacemos es que 40 grados de un día voy a hacer un vídeo así de cómo se dice traficando o metido de contrabando una caguama en el cine y así empieza la película de nada pues imagínate a 40 grados a salen de la escuela con uniforme la chingada que hacemos vamos a matarnos al cine hoy compramos y compramos cada quien en la mochila metiamos tres caguamas pero de las gringas vengan como de light desde las desechables pero grande total 13 cada quien en la mochila y entramos tres boletos de mi casa no tenía no tenía acondicionado y la neta si me iba yo al cine güey para sobrevivir a las 34 la tarde que está pegando el son poca madre de una plaza a una plaza por eso en matamoros está lleno de la plaza está atascada está comprando animando paseándose pero está en el aire pero bueno yo entiendo ese pedo pero ya hacemos eso era lo que yo hacía con estas madres me compaba 6 comprábamos un paquetito de sushi y ahora le voy por eso el abuelo y me me transportó caos me transportó a hotel barato a motel barato y una sesión de una sesión de delicioso imagínate un chinguelas con tokio pero bueno está pues y sabe o sea cumple lo que promete sabe mucho a manzana verde chingo de azúcar dulce muy dulce no sabe alcohólico cuatro cinco grados de gol como una cerveza de más como una cerveza un grado pero está muy agradable está muy rico para agarrar el tapón la neta si está rico está dulce y sabe mucho mucho a manzana muy dulce estas son de las bebidas que son para mamarse yo tuve es una cosa web yo yo siempre he dicho pues tomarte un 6 de cervezas y después te abres uno de esas anotales tuya y va a sentir muy rico si no 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 pero esto tenía pero llévense en un hotel llevense en un hotel y no mames se van a pasar bomba bueno se lo llevan a su pareja y siguen a una chela que siguen ese consejo de su amigo chucho después de cuatro de estas veces te empieza a caer el pito y te empieza a crecer la de la vagina se te seca y se te cae tu winnie no mames esto si no wey yo me tomo yo no había conocido alguien más que me hubiera dicho en la vida que se había tomado una madre de estos mismos que tuve y eso me preocupa digo yo que yo tengo mejores amistades ni ninguna lo había conocido el mario nunca seguramente que ninguno coge güey porque yo se cojo güey no tiene que haber güey pero quién toma eso güey llévenle esto a sus amiguitas güey yo sé lo que les digo oye si tienen como 18 años así para el hotel para el hotel amigo para el hotel esto no sé pero no vale más caro que una pinche cerveza como que 25 pesos 30 pesos lo que sea llévense un par llévense un par al hotelito esto quiero hacer el producto puta madre y la verdad he botellado por campari campari méxico en el caso de este campari 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 me suena como casa de campari pues los amigos de campari tienen un muy buen producto hay botellas de whisky de sky agua carbonatada azúcar vodka ácido cítrico citrato de sodio y saborizante azul amarillo benzato de sodio pues mira es es vodka al menos no es espíritu es vodka con saborizante no pues de hecho hay una marca de vodka marca sky güey no sé si has visto la botella y es una botella larga del mismo color casi no la he visto güey pero si hay una marca sky de vodka pues ya tiene mucho que no compro vodka pero eso está muy sabroso pruébenlo esto sabe a motel motel de tlalpan no sabes hidrar porque ves manzana verdes imagínate me lo tomo y me imagino en el jacuzzi caliente 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 cal único pero que yo le pongo y por eso por la cantidad que estos güeyes le ponen a su botella tomes para que ver el precio me compraría otro por supuesto que sigue y lo he hecho pero no va a dar calificación así no por la cantidad de alcohol de la cantidad del producto 275 es una mamada de 335 por lo menos en mi humilde opinión pues yo es la primera vez que por mi vida no está feo pero no lo volveré a probar y no lo volveré a comprar ni me gusta mucho esto pone a las viejas en modo coger palabra de perro como que le mueva la tonta la colita que nada más te quitas la playera y luego luego te brincan encima 20 llegas pero no la mía sí normalmente la gente normal que vive acá del lado de la realidad voy a poner media esperas pero bueno me compraría otro tomes medio por el precio pero yo casi lo estaría dando para arriba ustedes díganme prueben uno echen un comentario díganos qué opinan vean este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de obligame perro y gracias por sintonizarnos bye